Hola que tal amigos, yo soy Keiner Torres, bienvenidos a mi canal Y les doy la bienvenida también a todas las personas que ven mis videos por primera vez Y los invito a que se suscriban aquí abajo para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo Y así puedan aprender a tocar acordeón de la mejor manera Muy bien, ya muchos me han preguntado sobre el intro de mis videos Que cual canción es, que esa melodía de donde la saqué Que si es propia o si la tomé de alguna otra canción que ya estaba creada Y amigos míos, en este video les voy a decir de donde saqué ese intro Y obviamente es una melodía que yo creé, que yo me inventé Y es un puente que le hice a la canción llamada Mi Novia Que grabé junto con Deiner Bayona en el año 2011 Sin duda es uno de mis puentes preferidos, es uno de los pases que más me ha gustado que yo he creado, obviamente Y por eso tomé esa melodía para ponerlo ahí en mis videos Y así como a mí, yo sé que a ustedes también les gusta mucho Y por eso en el día de hoy les voy a enseñar cómo tocar esta melodía Que yo hago en mis intros para que ustedes también la puedan tocar Y no siendo más, vamos con el video Muy bien, vamos entonces a realizar este tutorial en la hilera de adentro de este acordeón Cinco letras quiere decir en el tono de la bemol Esta canción originalmente la grabé en un acordeón de tonalidad do, fa, si bemol Quiere decir en el tono de si bemol Por ende, en esta ocasión vamos a bajarle un tono y a tocarlos aquí en la bemol, en este cinco letras Como esta es una melodía bastante conocida por ustedes A medida que la vayamos realizando ya ustedes saben cómo va a ir quedando Vamos a empezar ubicando primero el tercer botón de la hilera de adentro Y de ahí hacia abajo los dos botones que le siguen Quiere decir vamos a utilizar estos tres botones con estos tres dedos Y vamos a presionarlo todo cerrando de arriba hacia abajo botón por botón Ahora como si fuéramos a tocar una puya vamos a dirigirnos hacia la octava nota de la escala por décimas En la hilera de adentro quiere decir el último botón de la hilera Y el sexto botón de arriba hacia abajo Y vamos a presionarlo primero una sola vez cerrando Y luego tres veces Ojo que no son cuatro repeticiones de seguido Sino que primero va una, dejas un espacio y luego haces tres de seguido Quiere decir Esos mismos dos botones los abres Y luego ubicas el dedo anular en el botón que está arriba del último También abriendo Ese solo botón Quiere decir Volvemos a hacer el mismo movimiento Quiere decir regresamos a estos dos botones Y vamos a hacer cerrando tres repeticiones más pausadas Otra vez abrimos Y aterrizamos nuevamente en el anular abriendo Y vamos a hacer una tercera vuelta con otras tres repeticiones aquí cerrando Pero estas ya van un poco más rápido Abrimos Y terminamos otra vez igual con el dedo anular abriendo Quiere decir Y terminamos nuevamente donde empezamos Aquí Cerrando Y dándole un poco más de velocidad Quedaría Hasta que volvemos a aterrizar aquí Ahora volvemos a repetir lo mismo Pero en vez de volver a terminar aquí vamos a hacer este movimiento Vamos a ubicar la séptima nota de la escala por terceras Quiere decir Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Aquí estos dos botones abriendo Y ya teniendo ubicado estos dos botones Vamos a seguir el camino Como puedes ver en estos botones Como están estas hileras aquí Hacia abajo de la hilera de adentro hasta la de afuera Vamos a deslizar por este camino de dos botones Todo abriendo Aquí lo acabo de hacer lento para que vean como es Pero la idea no es hacer tres sonidos O sea No es hacer parada en cada dos botones No Es simplemente deslizar los dedos Que se escuche esto Partiendo desde aquí y terminando aquí Ya saben que estos dos botones es como si se los llevaran en el camino Entonces la idea es hacer esto Y así esa parte entonces terminaría Y esas dos partes entonces que ya hemos hecho hasta el momento Conformarían lo que es la pregunta La cual ya todo de seguido quedaría Ahora vamos a responder Vamos a utilizar desde el tercer botón de la hilera del medio Estos tres botones con estos tres dedos Todos cerrando botón por botón De arriba hacia abajo Pero aquí abajo ya no lo vamos a hacer utilizando la escala por décima Sino que vamos a utilizar la escala por terceras Y vamos a ubicar estos dos botones Partiendo desde el cuarto de abajo hacia arriba de la hilera Y el de arriba Y aquí vamos a empezar a hacer la misma secuencia que hicimos anteriormente con este movimiento Quiere decir Si aquí hicimos Aquí con estos dos botones Y con estos dos que están aquí arriba Vamos a hacer el mismo movimiento Quiere decir Aquí hacemos primero uno Que es donde aterrizamos cerrando Y luego hacemos tres Igual que como hicimos aquí En este caso lo vamos a hacer Abrimos ahí mismo Y aterrizamos aquí arriba cerrando Entonces quedaría Ahora vamos abajo otra vez cerrando Las tres repeticiones pausadas Otra vez abrimos Y arriba cerrando Y falta la tercera vuelta con otras tres repeticiones más rápidas aquí Abrimos Y otra vez arriba cerrando Y otra vez arriba cerrando Quiere decir Y terminamos abajo Para terminar ese ciclo Y ya quedaría Ahora volvemos a repetir lo mismo Pero cuando vamos a hacer la tercera vuelta lo dejamos hasta ahí Quiere decir las tres repeticiones Ya no vamos a abrir y a subir Sino que nos quedamos ahí en esas tres repeticiones Y nos vamos aquí a la cuarta nota De la escala por terceras Y vamos a hacer abriendo Ahí mismo cerrando Y arriba cerrando Quiere decir Para cerrar ese ciclo Que ya quedaría Ya sabes que esa repetición La terminamos aquí Y ahí entonces terminaría la respuesta La cual con sus dos repeticiones ya quedaría Y una vez terminemos aquí Podemos volver a repetir la pregunta Y hacer de nuevo pregunta y respuesta Y ahí entonces estaríamos terminando el pase Que ya en su resultado final Con pregunta y respuesta Todo unido de seguido Y a una velocidad considerable Ya quedaría Y ya sabes que de ahí Puedes volver a repetirlo La cantidad de veces que quieras Espero de verdad que les haya gustado este video Que se lo hayan podido aprender muy bien No olviden dejar su like Si les gustó este video Aquí en los comentarios Me pueden escribir Que otras canciones quiere que les enseñe Y seguramente en próximos tutoriales Lo estaré haciendo Comparte este video con tus amigos Para así poder llegar también A muchas más personas No olvides seguirme en mis redes sociales Por aquí arriba Te las estaré dejando Y suscríbete Si no te has suscrito Por aquí te dejo el botón Para que lo puedas hacer Solamente es darle click Entrar y suscribirte Y no siendo más Nos vemos en una próxima ocasión ¡Súntalo!